La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba ofrece a la comunidad una amplia gama de servicios y acciones destinados a la atención de la salud bucal. Sus equipos interdisciplinarios ofrecen respuestas integrales a cada uno de los problemas en forma gratuita o a muy bajo costo. Servicios de recepción, diagnóstico y derivación de pacientes, difunción cráneo cérvico mandibular, prótesis buco maxilofacial, atención a pacientes con labio fisurado, atención a personas con discapacidad, consultorios externos, ortodoncia. 98 años de trayectoria, trabajo y compromiso en la promoción y prevención de la salud bucal. Gracias por ver el video.